Ana King, Entertainment, DJ Rafi, Mercenario, J-Man, Dallas, The Academy Desvistiéndote y luego a mi cama Y luego a mi cama, y luego a mi cama Y complaciéndote, matando las ganas Matando las ganas Oh, 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 oh Desvistiéndote y luego a mi cama Y luego a mi cama, y luego a mi cama Y complaciéndote, matando las ganas Matando las ganas Oh, 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 oh Oye, muñeca, yo sé que solo somos fanas Pero esta noche la atracción me llama Se queda tan simple y desatrajo mientras fumo marihuana Pa' que no suban las ganas y explodarte el pano Ay, en la cama romperemos el sprint Baby, vamos a hacer un Royal Rumble en mi ring Dándote castigo mientras muertes el cojín No lo pienses tanto y dale, montate en el trampolín Acuéstate Acuéstate O trépate encima de mí Oh, oh, oh Déjame tirarte despacio Déjame comerte despacio Baby Acuéstate O trépate encima de mí Oh, oh, oh Déjame tirarte despacio Déjame comerte despacio Baby Desbidiéndote Y luego a mi cama 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 Y nunca haciéndote Matando las ganas Matando las ganas O-ooo Desbidiéndote Y luego a mi cama, y luego a mi cama, y luego a mi cama, eh, placiéndote, matando las ganas, matando las ganas, oh, oh, oh. De ti me encanta ese corte que tienes de santa. Y me pregunto si es que tú aguantas. No te niego, pero cuando te veo se agiganta. Y lo que quiero es dar tu masaje la alcanza. Y de la cama romperemos el spring. Baby, vamos a hacer un royal trombone en mi ring. Dándote castigo mientras muerdes el cojín. No lo pienses tanto y dale, móntate en el trampolín. Acá más romperemos el spring. Baby, vamos a hacer un royal trombone en mi ring. Dándote castigo mientras muerdes el cojín. No lo pienses tanto y dale, móntate en el trampolín. Desvisténdote y luego a mi cama, y luego a mi cama, y luego a mi cama, y luego a mi cama. Y de la cama, y luego a mi cama. Desvisténdote y luego a mi cama, y luego a mi cama. Hey, DJ Raffi, Mercenario, J-Mart, Alex, The Academy, Anakim, Entertainment, Dizela Gordogaz, G-Star, el escritor de tristores.